Música Última hora confirman triste noticia Lupita de Alesio no aguantó, vuela más alto Ahora su hijo César de Alesio se encuentra entre la vida y la muerte Esto fue lo que sucedió Nan golpiza al hijo de Lupita de Alesio, responsabiliza a Arturo Montiel Sin explicar cuál fue el motivo del conflicto Dijo que lo sacaron a golpes y que incluso encerraron a su novia tras una presentación musical César de Alesio fue a cantar a la casa del exgobernador Arturo Montiel César de Alesio, hijo de la cantante Lupita, denunció a través de las redes sociales Que fue golpeado por el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel Y su familia luego de que acudiera a su domicilio a realizar una presentación Pero no les quisieron pagar más horas y le dieron con todo Quisieron acabar con su vida En videos en los que se observa ensangrentado difundidos a través de Instagram El cantante advirtió que si algo le sucedía a él o a su novia Quien también acudió al evento hacía responsable al político priista Arturo Montiel es el responsable de lo que ha sucedido Así lo reveló César de Alesio después de su presentación de anoche Donde supuestamente no podía haber presentaciones debido a la pandemia Y él lo hizo Me agarraron a golpes El señor Arturo Montiel del PRI me sacó a golpes de su casa Este es mi estado, me abrió la cabeza Pido justicia Dijo César de Alesio en su transmisión en las redes sociales Así quedó Así lo terminaron después de lo sucedido Lupita de Alesio no aguantó Está muy grave Yo no sé si esto funciona o no funcione Vengo saliendo de un evento Temo por mi vida Pensé que me iba a morir El señor Arturo Montiel del PRI Él me contrató para tres horas Hice cinco horas más de evento Me sacó a golpes su hijo Estoy con mi novia que trabaja conmigo No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme El señor Arturo Montiel es el responsable Se comenta que pidieron más horas para que cantara César de Alesio Sin embargo Arturo Montiel ya no quiso pagar las cinco horas que cantó El hijo de Lupita Y así saliera la luz la verdad Le dieron con todo y también se habla de agresión física A su novia Esto fue lo que pasó Revela lo inesperado No aguantó Estoy cumpliendo esta historia Soy hijo de Lupita de Alesio Me agarraron a golpes El señor Arturo Montiel del PRI Me sacó a golpes de su casa Este es mi estado Me abrió la cabeza Este pido justicia señor Ya es una transmisión en vivo Yo no sé si esto funciona o no funciona La verdad yo no hago este tipo de llamadas de atención Este vengo saliendo a un evento Temo por mi vida Pensé que me iba a morir El señor Arturo Montiel Del PRI Yo no sé de política Pero sé que es del PRI Él me contrató para tres horas Hice cinco horas de venta en su casa Aquí en Jazmines Uno Me sacó a golpes su hijo Estoy con mi novia Estoy con mi mujer Trabajo conmigo No existió ningún motivo Por el cual me tuvieran que agarrar a golpes Encerraron a mi novia En un coche Para poder me agarrar a golpes Yo No voy a parar Hasta que esto se haga justicia El señor Arturo Montiel Es un corrupto Y un hijo de la chingada Señores Él me agarró a golpes Veanme como me dejó señores Familia Nos están amenazando de muerte Nos están diciendo Que nos vayamos de aquí Y esto está en vivo Si nos pasa algo Si nos morimos Mi mujer y yo Vete Si nos morimos Es culpa del señor Arturo Montiel Estamos afuera de casa El señor Arturo Montiel Exhorto Exhorto a toda la gente Que me conoce Que sabe el tipo de persona que soy Que por favor me ayuden Que por favor Lupita de Alesio En los peores momentos de su vida Dice que se encuentra triste No aguanta lo sucedido Su hijo se encuentra grave Ya que le abrieron la cabeza Le dieron una gran paliza César de Alesio Se encuentra En los peores momentos Saliendo de esto Luchando por su vida Después de lo sucedido En la casa de Arturo Montiel Está de infarto Suscríbete a De Todo con Lili Comparte con tus amigos Para que también se enteren Y nos vemos en nuestra próxima emisión Dale a la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!